Hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria y hoy estamos entrenando y trabajando con unos productos que nos ha enviado Logro Hispania. Os vamos a enseñar los entrenamientos con el tablero espinal de Logro Hispania, igual de flotabilidad para trabajo en agua como trabajo en tierra. Entonces, la cameral o gama de Elche también de la gama de Logro Hispania, también trabajaremos con la araña de Logro Hispania y vamos a trabajar también el tema de la bandolera de Logro Hispania. Tiene una tarjeta, la abuela de Logro Hispania en un canal. ¡Dale! Las trajetas tenemos que hacer muy bien. El manual, preparamos todo. Justo, Acabimiento y la patria. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Guenos días! ¡Buenos días! Vamos a la víctima, tensión, ya, stop, vale, recolocamos el collarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acordaros, suscribiros a vuestro canal y darle a la campanilla, ¿vale? Vamos a saludarlos todos. Adiós.